No me he dado cuenta loco, me ha salido un libro de 5 estrellas Muy buenas chicos, bienvenidos como están, yo soy oído Vir Y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact Y esta vez les traigo la tienda de Paimon de Octubre Vamos a hablar un poquito sobre la tienda Y como siempre Amber God, aquí arriba chicos Amber God Para los que hemos estado esperándola Y yo soy uno de ellos, pues bueno, me he hecho una cuentita por ahí de Hong Kong o algo así No recuerdo, se me ha ocurrido hoy en la mañana y le he dado cañita Y he logrado sacar la tienda porque lo he visto en el canal de alguien más Y quería traerle información Y nunca está de mejor saber y enterarnos de esto unas horitas antes de que salga aquí en Latinoamérica Así que, bueno, les cuento rápidamente que la tienda está bastante bien Estoy aquí dentro del juego, como pueden ver, no es mi cuenta original Ya tengo a la persona de Alumin, vale, ya he avanzado un poquito la cuenta Rápidamente les muestro, en fin, no nos interesa esto Es una cuenta asiática, no es una cuenta que vamos a usar Vale chicos, y vamos a hablar ahora si de lo que es la tienda Basta dentro de lo que sea, vale Chicos, en la tienda tenemos a Razor Uno de los personajes de mayor DPS Sin contar físico en este momento a Eula Como ya sabemos, recordemos que Eula es actualmente el avasallador Por ejemplo, la bandera insignia de los personajes de tipo físico Sin contar alguno que otra combinación rara Y Razor, pues si no lo tienes y tienes los puntos para comprarlo Pues bueno, está bien, si te faltan constelaciones de Razor Pues te va a ayudar muchísimo Recuerden que Razor es un personaje de uso de mandoble Con lo cual, pues está bien que lo podamos conseguir Con el cual vamos a poder interactuar Está bastante bien el personaje No es que sea la polla ni la hostia Pero pues bueno, ahí está Razor Para que aquellos que son amantes a él Pues bueno, le echen una ojeadita al personaje Y lo puedan ver y disfrutar, vale Chicos, en el caso a mi si me gustaría hablar de Amber Amber es uno de los personajes que si bien En esta cuenta no las dan O prácticamente todas las cuentas no las dan Es un personaje que se desprecia muchísimo Y pues está aquí en la tienda Recordemos que sus constelaciones Al igual que pasa con Kaella Al igual que pasa con Lisa Son personajes que no se pueden conseguir sus constelaciones Al menos no de manera fácil Y es un poquito coñazo pues conseguirla Vale, en este caso no la tengo aquí Si usted quiere ver a una Amber de grado 3 Creo que es grado 3 la que me falta O 4, no recuerdo exactamente ¿Cuál es la que tengo? Creo que yo tengo esta, vale Y actualmente voy a conseguir la de segundo La de segundo La segunda constelación Y es un personaje que a mi me ha gustado siempre Desde el inicio del juego Y en un futuro pues iremos consiguiendo constelaciones La única forma más rápida de conseguir constelaciones Es esperar al menos 3 meses Para que rote la tienda Yo sé que a muchos no les parecerá una tienda Pues la mejor de todas Porque precisamente trae personajes Que a lo mejor a esta altura ya todos tenemos Como en el caso de Razor Ya la mayoría debe tener a Razor en constelación C6 Con lo cual ya es un personaje bastante alto Y que se ha ido olvidando Repito Por el uso de Eula Pero no deja de ser un buen personaje En el caso de Amber A partir de cierto rango Actualmente ya no se usa En la gran mayoría de gente no la usa Pero si tiene un cierto grupo de personas Que la siguen como yo Y aprecian el personaje máximo Si logramos alcanzar su C6 Por lo cual considero que es válido Que usted pueda Pues básicamente Tomarle un poquito de amor a Amber No hablo mucho de Razor Porque Razor No es que no lo tenga Sino que no lo he usado mucho Y sería muy Hablar de más de él Así que no me voy a ir De a largo Pero sigue siendo un personaje de mandoble Con lo cual va bien Para una formación Si no tenemos a Eula Y queremos hacer un set físico De ahí tenemos chicos Las armas Reales Que básicamente son aquellas armas Que hacen daño Al hacer daño a un enemigo Pues dan probabilidad crítica Ya Y se puede acumular hasta 5 Y en su ataque base Pues obviamente va desde 42 Y va a aumentar obviamente Conforme lo mejoremos Y va a tener el aumento de ataque En porcentaje No cuenta con probabilidad crítica Y no cuenta con daño crítico Con lo cual No es un arma que le gusta a mucha gente Tampoco es que yo les recomiende Porque no canes usado Pero siguen siendo armas Que pues bueno En algún momento Tendrán alguna funcionalidad Si es que alguien las quiere Pues bueno ahí están Recuerden que estas cuentan puntos No las recomiendo como tal Porque las espeñas que oscuro Pues dan daño crítico Con lo cual pues Es un poquito mejor Como arma Vale Tenemos aquí los deseos De toda la vida Si quieren comprarlos Se ha renovado la tienda O se va a renovar Dentro de poco A las 4 de la tarde Desde si a esta hora Más o menos ya se debe Renovado la tienda española Y como a las 10 y media A 11 de la noche Se renovará La de los mexicanos Que es de donde yo soy Y de los de latinoamerica Vale Con lo cual podremos Comprar deseos Ya sea para guardarlos Para otro banner O para que Los usemos ahora En el banner de Kokomi O algún otro banner Vale También tenemos Nuevas compras Protogema Y demás Vale Ahí está la tienda Se renuevan los recursos Es lo que hay chicos Espero les sirva Este video Para orientarles Que deben de comprar Repito Yo no dejaría pasar a Amber No porque Sea un mal personaje Yo no lo voy a dejar pasar Porque si es un personaje Que quiero tener A sacarle un poquito de jugo Y ya con una constelación 2 Pues ya le sacas un poquito Más de jugo a Amber En cuanto a su daño Y no digamos Más constelaciones Recuerden que también De esta manera Probablemente salen No más probablemente Es más rápido Que usted consiga Tanto a las constelaciones Decaía como las Elisa Y recomiendo No dejarlos pasar Si les gusta el personaje Ahora si no les gusta Pues bueno No inviertan en ello Como pueden ver A mí Yo tiraba unos deseditos Y me ha salido Ningua aquí Así que puede ser Que termine usando Esta cuenta Puede ser o no Vale Así que bueno chicos Hasta aquí este video Espero les haya gustado Yo soy Vir Y les sirva Y nos veríamos Hasta la próxima Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y espero que esta pequeña Pues video les sirva Nos vemos Disfruten Su tienda nueva de Paimon Mucha suerte en sus gachas Mucha suerte en el juego Y espero sigan aquí conmigo Para mucho más contenido De Genshin Impact Una lástima que En el evento No hayan cambiado la tienda Hubieran dado Alguna otra mejor Habiendo tantos personajes Por jugarse Pero bueno Habiendo tantos personajes Como por ejemplo Podríamos nombrar Alguno de ellos Rosaria Que ya lleva tiempo Por ejemplo Diona lleva tiempo Xinjiang lleva tiempo Poder traer otro tipo Estaría bien Que a futuro Lo cambien Pero bueno Es lo que hay Así que Vamos a darle cañita Yo me despido aquí Nos vemos hasta la próxima Salud Que suprisiones Echen muchas ganas Estudios Y nos vemos Y suerte Nos vamos Cuídense Mierda Que no me he dado cuenta Tío No me he dado cuenta Loco Me ha salido un libro De 5 estrellas En menos de 10 tiradas Bueno 16 tiradas 17 tiradas LOL Y encima Creo que es el que le sirve A ella Este escombante Tiene uno de daño Elemental Que estamos pudiéndose acumular Si Creo que es el que le sirve A ella LOL Creo que si me voy a quedar Con esta cuenta Nos vemos chicos Cuídense Hehehe Hehehe Gracias por ver el video.